¡Suscríbete! Juana por su casa roba base y se va Pega un cuadrangular, nadie los puede parar Palo a palo avanzando y no se quedan atrás El locutor narra la acción Naranjeros de hermosillos listos para ganar La gente se aloca, se pone guapachosa Todos brincando en el estadio sonora La gente se aloca, se pone guapachosa Todos gritando en el estadio sonora Porque naranja es mi color Que se oiga toda la afición Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Porque naranja es mi color Que se oiga toda la afición Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Con sus casacas, sus gorras, matracas y el alma La porra lista pa' animar la temporada Todo comienza al escuchar En Hermosillo, la capital del béisbol Con tres hombres en base y con el cuarto al bar La gente grita de emoción Unos prefieren aullar como coyote Todos unidos por el rey de los deportes La gente se aloca, se pone guapachosa Todos brincando en el estadio sonora La gente se aloca, se pone guapachosa Todos gritando en el estadio sonora Porque naranja es mi color Que se oiga toda la afición Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Porque naranja es mi color Que se oiga toda la afición Hoy vamos a apoyar al máximo campeón, porque naranja es mi color. El juego, la serie y la campaña de Liga Mexicana del Pacífico. Hermosillo es el flamante campeón en el Estadio Sonora.